Patricia González Valencia, presidenta municipal de Villa de Tezontepec, de extracción priista, murió la tarde de este jueves víctima del COVID-19, informaron las autoridades de salud de la entidad. Antes de comenzar te pedimos te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, así estarás enterado de lo más resaliente de las noticias del mundo y de las nuevas predicciones de Moni Vidente. Con este deceso, suman ya tres ediles del Partido Revolucionario Institucional que fallecen por COVID-19 a dos meses de asumir el cargo. El pasado 10 de febrero, González Valencia fue ingresada de urgencia al Hospital Inflable de Respuesta Inmediata al COVID al presentar dificultades para respirar y un cuadro grave de síntomas relacionados con la enfermedad, a lo largo de ocho días permaneció intubada en ese nosocomio, pero finalmente pereció. La noticia fue confirmada por Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud de Hidalgo a través de una esquela. Lamento profundamente el fallecimiento de la presidenta municipal de Villa de Tezontepec, Patricia González Valencia, reciban familiares y amigos Mi Más Sentido Pésame, difundió el funcionario en en su cuenta de Facebook. Antes de postularse como candidata a la alcaldía de Villas de Tezontepec, Patricia González fue directora del DIF del gobierno de Omar Fahíed y hasta 2018 delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social. El 25 de octubre pasado, una semana después de haber logrado el triunfo en las urnas, murió también por coronavirus Felipe Hernández, presidente municipal electo de San Agustín Plaxiaca, postulado por el PRI. El 30 de enero de este año perdió la vida después de contagiarse del virus la priista María de Jesús Chávez, alcaldesa de Tasquillo. Y un día después, pereció por la misma causa José Luis Muñoz Soto, diputado local de Morena por el distrito de Metepec. Gracias por ver el video.